¡Vamos a volver a salir a salir atrás! ¡Venga, venga! ¡Arriba, colcheta! ¡Arriba, colcheta! ¡Arriba, Colombia! Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Bonilla Chile, Argentina Dominicana, Puerto Rico Todos los países de América Latina Hoy en Tocanados, Invasión Tocanés Uno, dos, tres Contra la historia de una famosa persona Todos la conocen con el ápodo de Chona Todos la conocen con el ápodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Cambio a mano, bailes, triste, controla, bonilla ¡Gracias! ¡Gracias!